Son bailarines o músicos, abren el folclore de sus países al mundo y ahora llenan las calles de Portugalete en Vizcaya de música, danza y cultura en una nueva edición del Festival Internacional de Folclore de Portugalete. Esta mañana han sido recibidos por el Endacari, quien ha destacado su aportación a la sociedad más allá de la meramente folclórica o cultural. Pese al exotismo en ocasiones, pese a la singularidad, no dejan de ser también el reflejo de nuestras sociedades modernas, cada vez más abiertas, cada vez más plurales e interconectadas. El trabajo de mantenimiento, de difusión, de internacionalización del folclore propio es, de esta forma, una enseñanza, una muestra del camino que debemos de recorrer todos para adaptarnos también a la modernidad, el camino del entendimiento y de la conciliación, el camino del respeto al otro, al diferente, como paso previo a una normal convivencia y también de entenderse a uno mismo. El Endacari ha destacado además la labor de la Asociación Portugaluja de Elai Alai, organizadores de este festival, y es que ellos son embajadores de Euskadi en el mundo. Gracias a ellos nos conocen y gracias a ellos también la sociedad vasca conoce otras culturas y costumbres.